Muchas actividades, venimos ya programando a diferentes tipos de actividades en toda la provincia. Hoy particularmente estamos en la Plaza Belgrano con todos los centros de jubilados, con la Federación de Centros de Jubilados y bueno, también el ex fondo fiduciario y otros centros también como para tratar de festejar el día, que realmente se lo merece. Algo muy importante, considerando lo que han pasado en la pandemia, el sector por ahí más perjudicado. Así es, así es. La verdad que fue difícil tratar de programar actividades, pero bueno, ahora ya con la doble vacunación, ya que casi el gran porcentaje de adultos mayores de la provincia ya tienen la doble vacuna. Estamos tratando de generar actividades en toda la provincia para poder ya empezar a activar este sector. Están con este acto, pero van a tener muchas actividades durante toda la jornada. No se puede hacer el baile que tradicionalmente se hacía, pero hoy están más que animados los jubilados. Así es, así es. Lo que estamos haciendo son diferentes tipos de actividades. Te comento un poquitito. Vamos a organizar City Tour de todos los centros jubilados del interior. Van a venir acá a Capital. ¿Eso cuando va a ser? Empieza a partir de mañana. Mañana ya tenemos la visita de Monterrico, puesto viejo. También tenemos otros tipos de centros de jubilados y otros centros de jubilados que también van a participar acá en Capital. No solo Capital, sino también van a visitar San Pedro y Humahuaca. También vamos a organizar el 24 y 25 un encuentro de centros de jubilados en San Pablo de Reyes, donde se van a hacer actividades recreativas y deportivas. ¿Y esto van a venir de todos los centros jubilados del interior? Así es. Van a venir todos los centros jubilados del interior a participar de este encuentro en San Pablo. En cuanto a la vacunación que hacías mención, ¿en los centros de jubilados también han tenido vacunatorios? ¿Están colaborando con este fin también? Sí. El CEPAM está, digamos, convocando a los centros de jubilados y pensionados. También nosotros, como el Ministerio de Desarrollo Humano, venimos trabajando articuladamente con los otros ministerios como para tratar de garantizar que la población adulta mayor pueda acceder a esta vacuna.